¿Cómo se harían las cosas si todo hubiera sido distinto? ¿Qué? ¿No me reconoces? Vine a hablar con todos ustedes antes de hacer el anuncio oficial. A partir de hoy, Likes y el fandom se fusionan. Likes don't. Bienvenidos a mi mundo. Likes don't. Ay, ¿cómo soy? Adorable. Química. Yo me puma. Les encantó tu nueva canción, te aman, sos maravillosa, cuéntame algo que no sepa. Vamos, esta es la noticia del año, anímense. Y la vamos a celebrar con una gran fiesta. Un concierto en streaming para todo el mundo. La apertura del concierto estará a cargo de... Hola, hermanita. Nace mamá, somos hermanas de ti. Enemiga siempre. Conmigo tiene la batalla perdida. Batalla no. ¿Quieres? Guerra. ¿Deberías abrir tú? Sí. Conmigo. Vale, vale, intentarlo poco más. No puedes ser más cavernícola. Así somos dos pumas. Nos gusta cazar. Lo nuestro va a ser puramente profesional. A mí me gusta a otro Gutiérrez. El más lindo de todos. ¿Yo? ¿Se referirán a lo nuestro? Entre nosotros no hay nada. Entre nosotros. Algo. Sí. ¡Vaya. Esas.